Un domingo ya lo capo fui, yo voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Un domingo ya lo capo fui, yo voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Que bonito cantaba el pájaro cardenal, ya le irá a los campos Con su forma de cantar Que bonito cantaba el pájaro cardenal, ya le irá a los campos Con su forma de cantar Un domingo ya lo capo fui, yo voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Un domingo ya lo capo fui, yo voy a cantar un cardenal Con su canto yo me estremecí, que bonito cantaba ese animal Que bonito cantar El pájaro cardenal, ya le irá a los campos Con su forma de cantar Que bonito cantaba el pájaro cardenal, ya le irá a los campos Con su forma de cantar Que bonito cantaba el pájaro cardenal, ya le irá a los campos Que bonito cantaba el pájaro cardenal, ya le irá a los campos Con su forma de cantar Buenísimo onda si arrancamos, eres más tarde Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Tengo una jaula de acero para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo, me voy buscando su aroma Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi rubrita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi rubrita Para tenerte a mi lado Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando un nuevo plumaje con alas Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Porque si no entra la jaula, me la agarraré volando Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi rubrita Para tenerte a mi lado Vuela, vuela palomita Vuela, vuela con cuidado Y aquí tengo mi rubrita Para tenerte a mi lado Y aquí tengo mi rubrita Y aquí tengo mi rubrita Estaba muy llena en la fiesta Y una muchacha muy guapa en su sarco Me dijo, toqueme la perigüeita Lo siento señor, pero no la toco yo Lo que me fue en la cubana es la pupusa Al contedote o el jugo, por favor Señorita, créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle a este rato Le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle a este rato Le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Estaba muy llena en la fiesta Y una muchacha muy guapa se acercó Me dijo, toqueme la perigüeita Lo siento señor, pero no la toco yo Lo que me fue en la cubana es la pupusa Al contenedote o el jugo, por favor Señorita, créame que yo lo siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos tocarle a este rato Yo le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle a este rato Yo le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle a este rato Lo que podemos tocarle a este rato Yo le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Lo que podemos tocarle a este rato Yo le aseguro que le gustará El amor y fuego bonifica el rato Gran placer, usted lo bailará Ok mi gente bonita 60 minutos en este momento Sin parar Déjame secar tu llanto Porque no te queda, pero nada bien Eso es lo que te lastima Para mi rutina debes de saber Como yo no tengo peco Porque me traté contra cualquier mujer Soy la golondrina errante Que viví en tus manos para no volver Yo me gustaría con tenerme cerca Poner rejas a mi corazón Que yo soy ave que cuando me sienta Cambia de nido y de dirección Muchísimas gracias pero me falla No, ha traicionado mi buena intención Y desde entonces así soy de frío Yo a nadie pido ni le doy amor Como tú se olvido todas Cuando yo decido o por voluntad Yo primero viví solo Pero he olvidado como debo amar A cualquiera me le entrego Pues me da lo mismo Lo que vengo va Déjame que sea sincero Tú me gustas mucho Pero nada más Estoy ganando de ir con tenerme cerca Poner rejas a mi corazón Que yo soy ave que cuando me sienta Cambia de nido y de dirección Un tipo que sé pero me falla No, ha traicionado mi buena intención Y desde entonces así soy de frío Yo a nadie pido ni le doy amor Así que bienvenido